Hola, ¿cómo están? Un saludo grande para toda la audiencia, para todos los que están escuchando. Bueno, frente a la pregunta de lo que nos está pasando hoy por hoy, que es una compulsión, casi una adicción, en lo que es referente a las noticias, tenemos una urgencia por saber qué es lo que está pasando, que nos lleva muchas veces a recorrer, bueno, canales de noticias, por supuesto, radio, páginas web, periódicos por la web, y por supuesto el WhatsApp, que se ha hecho también parte del periodismo en este tiempo, en donde nos llegan cantidad de información de la cual mucha de ella es falsa, ¿sí? Son las famosas fake news que nos llegan constantemente, que pasó esto en tal lugar, que en tal otro lado está pasando esto otro, que los que están internados, que los que están en el otro hospital, y eso nos genera a nosotros una ansiedad para querer saber más. Yo siempre digo cuando hablo de esta compulsión de las noticias, ¿no? Hoy por hoy nos fueron llevando a este tiempo de necesidad de estar informados constantemente, a raíz de que nacieron los canales de noticias, ¿no? De que están todo el tiempo transmitiendo noticias. Yo, bueno, tengo cincuenta y pico de años, un poquito largos, y siempre digo que cuando queríamos saber noticias teníamos que esperar a Mónica y César a telenoche y al mediodía poder ver el noticiero también, que lo pasaban una hora al mediodía, una hora a la noche, y ya esas eran todas las noticias. Y en casos extremos, bueno, se recurría a la radio, pero generalmente la radio era entretenimiento, era el programa de entretenimiento, fundamentalmente. Después fueron creciendo los panoramas de noticias en base también a esa necesidad de crear noticias. Hay un periodista que dice, si los diarios salieran periódicamente, o sea, una vez por semana, alcanzaría, porque generalmente no se generan muchas noticias. En estos tiempos en el que tenemos una pandemia, una situación especial, y en la que estamos en nuestras casas, necesitamos saber qué es lo que pasa alrededor. Pero, eso sí, si ustedes observan, van a darse cuenta que los canales de noticias están constantemente repitiendo lo que pasó el día anterior, y no generan nuevas noticias, porque en realidad no las hay, la noticia tiene un tiempo, pero a nosotros nos genera una dependencia de querer enterarnos más y más y más. Esto, ¿cómo se soluciona? Es muy fácil. Como en toda compulsión, como en toda adicción, podemos decirle, lo que necesitamos es cortar la raíz y tener método, fundamentalmente. Sí, tener una rutina que no exceda a esa necesidad de estar constantemente conectados y recibiendo información. O sea, lo que tenemos que hacer es hacer otras cosas y no precisamente estar todo el día sentados mirando las noticias o todo el día pendientes de lo que nos van a mandar por WhatsApp o de lo que va a decir el Facebook. Tenemos que pensar que el 60% de esas noticias que salen, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram, muchas veces son falsas. No tienen ninguna, ningún sustento. Entonces, eso genera en nosotros más ansiedad, ¿sí? Más querer saber. La solución, como les decía, es fácil. Es cortar la raíz, o sea, tener un tiempo para ver noticias. Es decir, bueno, yo dispongo para ver noticias dos horas diarias a la mañana para saber generalmente, como cuando salimos a trabajar, escuchamos la radio o prendemos la televisión para saber cómo está la temperatura, cómo nos tenemos que vestir, etcétera, etcétera. Vemos el tiempo y ahí nos dan un flash de noticias, donde nos van a decir las del día. Y después, por la tarde o por la noche, cuando tenemos un tiempo de estar en casa y podemos hacer eso de mirar y de recopilar lo que pasó en el día. Más allá de eso, ya es una compulsión. Ya nos va a llevar a estar pendientes y expectantes qué es lo que pasa constantemente. Así que, bueno, esa es mi recomendación en este tiempo. Fundamentalmente tener método para todo, para todo lo que nos está produciendo el estar en nuestras casas. ¿Sí? Para la comida, para los tiempos de mirar series, por ejemplo. Si no, tenemos que ir variando lo que vamos haciendo. Así que, bueno, este es mi consejo para este tiempo. Les mando un saludo grande y siempre estoy dispuesto para estar con ustedes. Un abrazo. Para NTV Medios informó Claudio Odean, especialista en adicciones no convencionales. Estoy al servicio de ustedes.